Cuando ve esta imagen, seguro ya saborea el pan relleno de queso, los vinos o reconoce los relojes monumentales. Sin duda, es uno de los pueblos mágicos más apreciados por propios o extraños. Es Zacatlán de las Manzanas, y muchos dirían que también de las artesanías. Y por eso llegamos aquí, a uno de los talleres más antiguos que trabajan la lana, y hace prendas en viejos telares que guardan toda una tradición familiar que data de hace 56 años. Iniciado por mi abuelo en 1962, él inicia un pequeño taller junto con su hijo mayor. Se juntan, compran un telar y un torno, y con ello inician su pequeño taller. Más adelante, ese taller se convirtió en algo muy grande. Fue un taller en donde trabajaban alrededor de 25 personas. Todos los telares trabajaban, eran más de 15 telares. La modernización de la industria textil los desplazó y hace unos años, la familia Galindo recuperó con más fuerza su producción. La lana llega limpia después de trasquilar los borregos, que solo se hace dos veces al año en época de calor. Esta máquina procesa tres kilos de lana en una hora. A mano, se puede hacer, pero tardarían un día completo para un kilo de lana. Los cepillos de los cilindros peinan y separan el material y se forman tramos enormes de torundas. La lana se pasa al torno, que es como una rueca que genera el hilo, luego al telar de pedal. En un silencio total, tejedores cuentan los hilos para no equivocarse. Pues es muy complicado porque sí lleva mucho trabajo. Pero ya aprendiéndolo, ya le agarra uno bien el modo y ya no... Por ejemplo, a nosotros ya no nos cuesta trabajo, pero para una persona que empieza, olvídese, no lo hace tan fácil porque todo es, como le dijera, una figura que haga, tiene que irle quitando hilo por hilo, hilo por hilo. Gracias a los apoyos y programas de los tres niveles de gobierno, estos artesanos tienen un centro de interpretación artesanal en los portales del centro de Zagiflán. Y sus prendas han llegado a Canadá, Francia y Estados Unidos. Una capa o una cortina se tardan en confeccionarlas hasta un mes. Pero créame, que realmente lo vale. José Luis de Ita, Puebla Noticias.